El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero se instaló en sesión permanente de cómputos distritales en sus 28 representaciones, donde se llevará el recuento parcial de boletas del proceso electoral del pasado 2 de junio para presidentes municipales y diputados locales. La consejera electoral del IEPC, Dulce Merari Villalobos Tlatempa, explicó que este proceso de conteo parcial de votos forma parte de la legalidad de la jornada electoral del 2024. Incluso se determinó que podrán estar presentes en los distritos los representantes de partidos políticos y de los candidatos durante el conteo como parte de la legalidad del proceso electoral. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita.